oh dios mio una batalla estoy en una batalla pokemon y el pesasote grandote se lo va a echar eh el otro es bien collon osea nada mas le das un guamazo y se echa a correr se escondio vieron como se escondio el monito pes Launch in 3 2 1 Vámonos lejitos creo que la onda si te da se siente no solamente las cosas se mueven ya son dos es que no caiga el es decir extintor pero pues prefiero la tapa no es donde empezamos y pues vamos a darle vamos a darle hay que agarrar el extintor es asi para el fuego y listo y hola que tal gente de todo el mundo hoy voy a hacer un nuevo tutorial modo historia de subnautica porque como me he dado cuenta que va a estar para la play 3 o la play 4 perdon bueno bueno esta cosa nada mas me esta diciendo que sufrí un daño cerebral por el golpe y que es que es que necesito sobrevivir no? casi casi y pues buena suerte asi que con esto podemos construir pero nosotros nos vamos rapidito a ver a ver que hay unas cosas no las voy a necesitar por ahorita bueno ahorita me estoy diciendo que Aurora esta sufriendo bueno que sufrió algunos daños y que esta mandando un tipo de radiación porque pues supongo que estaba ah pues hecha por cosas nucleares no? cosas de estilo entonces vamos a hacer como le digo lo primero que hay que conseguir es un poquito de material esas cosas que agarre son parte de una vez este dan titanio y vamos a ver que podemos hacer ya ah mira podemos hacer nuestro tanque de gas para aguantar unos segundos mas y creo que ya y lo segundo que tenemos que hacer es este cuchillo de sobrevivencia pero pues necesitamos un poco de algas osea no tal cual la alga en si necesitamos semillas de alga que son unas amarillas que crecen en unos digamos pantanos de aqui están todas las algas y los tiburones y son estas cosas las que necesito para hacer cuchillo y el aceite también se hace con esto y bueno esos tiburones al momento de morder es cosa de metal o algunas cosas duras pero en sus dientes y el diente es un material muy difícil de conseguir entonces pues ya que estamos aqui vamos a ver si encontramos un pequeño diente de acechador creo que se llama un pinche tiburón y esto no lo puedes cambiar hasta que tenga un escener diente de acechador diente de acechador es creo que de las cosas mas dificiles ahi ahi hay una cosa vientos ahi se llama acechante y esto es lo que le digo son piedritas de materiales de metal de titanio pero yo necesito ahorita un cobre pero mientras no me encuentro una sirena no hay pedo ahi esta cobre si me esta diciendo que es es esencial para todo esa es la sirena no esta no esta no esta entonces las enseño bien es una de mis puestas favoritas yo creo que de todo el juego y no necesito este fíjense vamos 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 que hace la sirena pues te atrapa osea te hipnotiza y puedes ponerle el oxigeno no se si te baje vida no creo a ver eso no mira aqui a ver plata platita y aqui plomo si vieron que las piedras son un poco distintas es porque esa es la sirena yiii ay que bueno que no me venene platita que cobre ay esas cosas esas cosas te dejan azufre pero las tienes que agarrar en sus huevos y no manchas son un chingo ah si me dio uno me dieron como tres no manchas la primera muerte no pues vaya tutorial el tutorial es de como morir rapido bueno cuando mueres dejan ahi tus cosas o la mayoria por ejemplo me guardaron mi titanio y este plomo si nada mas me guardaron un plomo ah estas cosas te dan un poco de oxigeno unas burbujitas y ahi vienen malditos ochenta todo por sus dientes malditos todo por sus dientes malditos si vamos por nuestras cosas como les acabo de decir si mueres pues pierdes todo el material pero lo pierdes en el lugar donde moriste entonces es fácil volverlos a conseguir cuando mueres cerca de la base miren que las piedras son distintas ahi creo que me dio oro esto es cuarzo dos de cuarzo te hace una de vidrio ahi esta es la sirena ahi esta es la sirena quitate maldita estas son mis cosas creo que aqui bueno estas cosas que explotan en sus huevitos o en sus esas cosas te dejan azufre o algo así de azufre y el azufre te ayuda para hacer un material un poco raro yo quería mi plata maldita sea esta pinche sirena ah no te vi maldita no tengo mi lampara para ver maldita sea a ver a ver a ver a ver a ver a ver mas de ay 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 falta un pinchito ay mi plata no me dio se me dio que 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 me esta dando maldita sea esta otra vez ah que buena que me dio ah es cuando me veneno cuando me quito un buen de vida de 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 oxigeno vamos 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 me voy a morir titanio plata titanio no veo otra cosa mi honguito donde esta mi diente que es lo que mas me urge depósito ah jajaja genial depósito de sal eh no era cuarzo era cuarcillo voy a agarrar esto de una vez me he dejado un barrio hay algo variado y otro maldito pez y dos segundos el oxigeno que no me muero no te envenenas maldita porque se te acaba el oxigeno no no te envenenas ahi vas ay ahora esta cosa ya entendí que me mató ya entendí que me mató pero si no tenia se digo vaya tutorial de como morir rápido mmm no no morí por aqui de ultima vez muriendo por acá ahi esta ah se sufre no 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 Entonces vamos a ver que podemos construir ya, a ver que nos alcanzan, primero son los materiales y estas son las cosas que podemos hacer, por ejemplo podemos hacer esta que necesitamos un tanque de gas o de aire de oxígeno normal, necesitamos dos de vidrio y ya hay uno de plata, no lo había visto ok, ya tenemos nuestro tanque de oxígeno grandote, podemos hacer la goma esta que nos ayuda para hacer el cuchillo y la célula de energía, que también necesitas dos baterías para eso pero primero vamos a hacer nuestras aletas porque ya está hasta la maeste una batería, dos hongos y cobre como se había dicho anteriormente esto es el kit, esto no, necesitas plata ya debí ver algo y el aceite o la goma, yo creo que un poquito de aceite y ya no me alcanza es esencial en la construcción de vehículos y plantas de poder y por ejemplo para esas dos cosas que me aparecieron hasta el final necesito descubrirlas necesito el el, 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 como se llama esto déjame lo busco, aquí está la silla de energía como les digo necesito esta gomita y para hacer el vidrio esmeral lo que se llama necesito eso, pero pues necesito el kit que necesito un poco del cuchillo a ver ahora sí ah mira puedo hacer la herramienta que es como el azufre esta herramienta de reparación el escáner para descubrir cosas qué es lo que quiero decir y el cuchillo y me está diciendo que bueno después de hacer el cuchillo me está diciendo que las herramientas fueron eliminadas de la fabricación de cápsulas de silvavidas y el cuchillo fue la única excepción no ya no leí lo último que a petición de quién o qué chingos quitaron las armas ya vamos a ver bueno ya, 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 ya hay luz como pueden ver y ya puedo reparar la radio para que entre unas llamaritas bueno bueno ese coral rojo lo vas a necesitar mucho después para aplicar otras cosas como el kit avanzado creo, creo que ese es el kit avanzado ok, esta la vamos a cambiar por esta porque esta es la sencilla y esta ya es la gran ya pudieron ver como me puse la mitad pero creo que en vez de ponerme me quitó qué onda ya dura 135, el otro dura 75 ya salgo y ahora sí vamos, vamos por las algas como vieron la otra vez agarré las semillas pero ahora necesito alga en sí la alga no me acuerdo muy bien para qué es es para hacerle esa cosa blanca como que la goma de silicio pero en tono blanco y ya puedo, ah, manté los cirugones ya puedo escanear uno de dos fragmento de deslizador este es el deslizador para moverme más rápido y otro dientito, bien otro, otro pero eso lo voy a escanear primero dientos o no vamos hace rato nos costó un buen y ahorita nos regalan dos dientes así como sin nada y aquí hay un poquito más de material por lo menos me gusta escanear las piedras porque si no veo una piedra me dice que la escanee y así es más fácil pues ver las piedras como las veo y pues la alga sí la puedo escanear ni ningún problema aquí está el otro deslizador, ¿cuántos partes necesitaba? dos o tres, dos ya está descubierto por lo menos una papelera realmente no sé para qué me va a servir esta papelera pero pues ya la tengo para que sea más bonita mi casa ahorita que la haga y esto también me lo van a regalar, a ver espero que me lo den no, necesito otro ok, ¿qué? metal no, pues eso es el metal chavo no hay muchos datos que recoger aquí tampoco y esto tampoco shhhh ah, mira, ah, yo sí lo tengo pero pues me da dos de... depósito de sal no voy a necesitar ahorita porque como les dije es para hacer agua y no ya no necesito líquidos vámonos me encanta es la música lo único malo es que cuando ya entras aquí se va quitando poco a poco y este es el que les digo es para fabricar el traje de antirredacción que después lo vamos a necesitar ahorita en la izquierda se descubre quién sabe lo que y todo el titanio que me encontré ya puede ser un blote o como se llama de titanio y la energía que me aparece arriba también es de este fabricador entonces no puedo estar fabricando así como así y necesito alambre de cobre que eso sí lo puedo hacer y las baterías que según yo ya había hecho una vamos a ver si tenemos, ah caray, yo había guardado aquí mi batería ¿no? voy a dejar el titanio el plomo que ahorita no lo voy a usar el kit avanzado shhh, ya es de noche, me choca estar de noche vamos a dejar esta por aquí y ya vamos a buscar más cosillas vamos a escanear que eso me encanta buscar cosas para escanear como les digo estas cosas todo en oxígeno y esto un poco de vidrio hasta que en esta cueva hay cobre no queremos, ah miren si lo invoqué y no, por eso no me gusta de noche y por eso no me gusta este, escanear las piedras y ven como me sale ahí está, otro y ese me dio titanio en la cobre pero había con dos de cobre como que la arma para hacer más gomita de esta ay ese todo ahí está infectado ¿por qué? aléjese, que si le doy son dos aléjense malditos aquí en mi depósito de sala, caray es otra cosa uh, esta es la vía de vehículos esto es para hacer los vehículos que es esto encimera debe ser como un aquí en México las encimeras son no sé, mesas yo creo o como un escritorio encimera y pues ah, yo pensé que era el deslizador pero no se llama baliza eso te ayuda para no sé, si encuentras algo interesante pues a ver la localización y pues no perderlo de vista ¿no? oh, cobro nulo ese no me dio y ya estoy lleno estoy llenísimo vámonos entonces como les dije esto es ahorita nada más es de agarrar material para poder fabricar todo muy rápido y ah, sí que tengo esta cosa llena yo me iba a curar pero no puedo como vieron la energía se recarga sola no entiendo problema listo esto y la batería ahora sí, ¿qué puedo fabricar? vamos a ver más vidrio que si lo necesito un poquito más de vidrio una gomilla esta cosa blanca que realmente la hago nada más porque me sobraba una de alga otra gomilla un aceite no mejor vamos a ver el agra vamos a ver el deslizador que me falta bueno esto no está cobro y titanio son muy fáciles de hacer esto puro titanio y el cuchillo lo tengo la lámpara también necesito yo creo que me voy más por el deslizador esto no es aceite ah carajo ¿me dónde? si voy a tener un deslizador por fin por fin y pues las alertas y las tenía así que ahora sí vámonos chequense mi deslizador no esto prácticamente te hace la cosa más rápida puede evitar que mueras que te ahogues y vamos a buscar más material que el principal como ya les dije es el titanio hay otras piedras más profundas o más lejanas ahhh esta cuba está perfecta para minerales titanio cuídate la verga cobre perfecto otro titanio otro cobre ahí se va ahí se va donde anda cobre titanio otro de cobre por favor no el cuarzo vamos a meterle uy un poquito más hay más 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 pero hay tuburones que diga peces que explotan cobre perfecto espero que no me mate no me voy a matar así una rápida que todo maldita ahí está así es azufre cueva de azufre o algo así azufre de cueva de cueva vamos a darle cobre titanio cobre cobre cuarzo y titanio por aquí había una cueva perfectamente me acuerdo que no es esta absolutamente no es esa eso es que es la cueva es que en esa cueva te dan varios materiales buenos como como plata oro ya te lloro porque plomo como que no ahorita no tanto y otro material cobre cuarzo y azufre otro material y otro este no tiene a ver si puedo agarrar esto ah si puedo es que iba a estar lleno 4 de titanio esto te da 4 de titanio por si no te habías dado cuenta más acidito porque voy a necesitar para hacer las baterías y pues nada más puedo agarrar una maldita sea esto para construir mi refugio esta cosa esto de refugio nos ayuda demasiado pero vamos a ver nada más voy a agarrar yo creo que cobre aunque tengo aquí ya dos de cobre y el chip ya lo tengo y el chip ya lo tengo cableado va que va aquí tengo el kit cableado el normal no esta ahi lo vi y pues yo creo que voy a dejar el huevo unos vidrios ya no me cabe nada más ya vámonos ok nada más me dijo que me fuera por felicidades por subir y que me vaya por más rutas no? para descubrir más cosillas como ese maldita vaca que está allá arriba vamos a ver ah mira aquí hay varias cosillas para enseñar eh se me olvidó agarrar el kit médico ok aquí me están diciendo que hay pequeñas cosas que me pueden herir estoy viendo a ver que puedo agarrar de esta vaca no pues como que no nada así que vámonos vámonos a escanear bueno tampoco también hay tiburones de estos de tierra entonces pues no son tan pequeños bueno ahí me están diciendo que el oxígeno se se agota más rápido abajo de 100 metros vamos y vía va esto es de los planos de la sala de escáner ok esto es de refugio ah miren eso ah no lo puedo escanear por eso sí eso no quiero escanear no lo puedo vamos a buscar más cosillas entonces vamos 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 a ver que nos encontramos en esta cuevita espero no encontrarme algún alguna sirena hay hubiera un material por aquí creo a ver esa cosa que me dispara aquí hay una de estas piedritas que me dio plata y aquí hay otra que me dio yo creo que oro ok sí creo que sí fuera una otra cosa que nos ¿por qué te da cobre esa cosa? vamos a crear primero la linterna a ver que me hace falta me hace falta yo creo que una batería a ver aquí está vamos ahora sí hay que agarrar el botiquín porque me estoy muriendo y se usa fácil nada más te tienes que dar clic derecho sí derecho izquierdo clic izquierdo o derecho ah izquierdo a ver y vamos a crear esta por si encontramos algo interesante y vamos a dejar pues no puedo dejar nada aquí pero pues tal vez pueda tomar el cobre oiga el cuarzo para para librarlo y hacer vidrio aquí está el kit cableado avanzado y el kit cableado normal entonces vamos a agarrar el cuarzo y hay que dejar el kit avanzado y pues yo creo que eh estaría libre de sufrir y amonos ok ya tenemos esto y lo podemos dejar por aquí vale aquí podemos dejar todo esto bien y ahora te he al nor esta vamos a ver con eso q si r y ahí salt bien así Gracias por ver el video. 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 Sí, creo que sí es este. Va. ¿Qué es esto? No me alcanza, maldición. Pues vámonos así. Ahorita transformo eso en... Titanio y listo. Bien, por aquí hay unas cosillas. Vamos a ver qué tal nos encontramos. Bueno, una mesa de bar. Cosas de metal, el Shimo. Creo que el Shimo yo lo tengo. Bueno, el Shimo es un... Como un mini... Ah, miren. Como un mini... Un mini submarino. Que la verdad te da oxígeno y así ya no tienes que estar así saliendo al... La superficie cada rato puedes traer el Shimo y te da oxígeno. Se lo puedes poner al ladito de ti y meterte y ya no tienes que salir ni moverte de nada. Ok, ¿qué es esto? Miren, ya completó el Shimo. Este es el Shimo que les digo. El submarino chiquito. Está padre. Está muy bueno y te defiende de algunos ataques letales. Así que está muy bien. Y el deslizador tiene una batería. Ahorita nada más me queda el 15%. Entonces... Pues hay que probarnos porque si no nos vamos a quedar sin batería. ¿Cómo dispara esa cosa? Hay otra. Estas son unas pequeñas cosas que decían que me podían hacer daño y... Este es el fragmento de la pistola láser. Para soldar o abrir puertas, mejor dicho. Que el último que he visto es soldar, ¿eh? O sea, hace lo contrario de soldar, abrir. Como cortar. Y... Uf, uf, uf. Y hay radiación aquí. Por ejemplo, les decía que ya no podíamos entrar aquí a la aurora porque realmente hay radiación. Entonces... Hay que dejarnos un poquito de ella. Irnos para acá a ver qué encontramos. Miren, aquí hay una cápsula. Vamos a ver qué hay. Es la cápsula 6. Y yo no me acuerdo en qué número está. Ahorita checabas qué número era. Una cosa azul que se me olvidó. El cubre local de radiación. O sea, me hubieras avisado antes de la radiación porque la acabo de sentir. Y las avias no me hizo daño. O se me hizo daño. Me vi. Ahora vamos a buscar unas cosillas. Si no entienden algo o tienen alguna duda específica, saben perfectamente que en los comentarios pueden, pues, comentar. Hacer su comunicación y yo las voy a leer. Y si lo sé, pues, al momento lo voy a contestar. A ustedes probablemente ya están más avanzados. Pero como la consola... Que como el Supernáutica acaba de salir para los de la consola del 4. Entonces yo... ¡Ay! Se me acabó la batería. Bueno, ya casi se me acaba la batería. Ah, ahora sí, ya se me acabó. No la vamos a buscar. Esta todavía no la... No la... No la encuentro bien, ¿verdad? No. Pero me tardó un poquito más agradable porque no la he escaneado bien. Y ahí el cortador láser. Ah, pues sí, es cortador. Pensé que era para soldar, pero... Soldador, o sea... Ah, estas piedras negras son las buenas. Y titanio, qué bien. Ojalá hubiera encontrado un poco de diamante. Eso me hubiera encontrado. Pero el titanio me cae muy bien por ahora. Yo creo que es más fácil encontrar ya el diamante, el litio y todas esas cosas. Dije titanio, ¿verdad? No, era litio. Eh... Y todas esas cosas. Eh... Ya con el... Ah, miren, una cosota. Una parte de la nave. Bueno, 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 bueno. Pues, eh... Como te estaba diciendo, yo creo que es más fácil encontrar el diamante, el litio y todas esas cosas ya cuando tengas el... El shimo, que es el shimo marino. Porque si no te me ahogas, o sea, está muy profundo. Las cosas están muy lejos. Había perdido diamante. Pero pues el litio también... Ah, ¿cómo cae, eh? ¿Cómo cae de bien? No. Ya no puedo agarrar. Yo no tengo espacio. Se me olvidó que ya no tenía espacio. Aunque hay otra cosa. A ver qué es. Creo que eso ya lo tengo. Sí, ya. Ya ven que me dieron dos de titanio, pero como mi inventario está lleno... Ah, miren, una entradota. Pero en él ya no tengo tanto oxígeno como para ir de chismes. Mi deslizador ya no sirve. Mira, hay un tiburón. Los normales de los acechantes o acechadores. No sé cómo se llaman bien. No, pues no veo nada el chico. No estaba la entrada. No recuerdo que estaba. Vamos a ver. Sí, traje mi lámpara. No sé. Ah, necesito esta cosa para soldar, pero encontré unas cosillas para escanear. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto, aquello. Una maceta, un banco y... Y un estante. Ok, lo vamos a seguir. Ahora vamos a ver qué nos encontramos. Ah, miren este post-it. Pero pues, ya no puedo. Ya no tengo espacio. Esto dice una señal. Dejador, fragmento de batería. ¿Esto creo que ahí lo tengo o no? No, no lo tengo. Mientras, necesito otro. Cortadores, ya la tengo. No hay problema. Y un marco de fotos. Bueno, ya nada más voy a tomar esto y nos vamos porque ya no tengo mucho oxígeno. Vámonos, vámonos, vámonos. Órale, no se ature. Vamos a ver otra vez qué nos encontramos. Vamos a ver si entramos, ahí apague. ¿En serio que esto no lo puedo...? Esa puerta, ¿cómo la abro? Bueno, vamos a entrar por aquí, a ver si nos ahogamos. Ah, ok. Va. Fue todo. Yo creo que voy a regresar más al rato para abrir esa puerta. Está casi a 420 metros o 30 metros de nuestra base. Así que no hay peps. Vamos a reparar de una vez esto, para que nos lleguen los mensajitos. Y listo, ya tenemos un mensaje. Ok, va. Continúo buscando transmisiones de emergencias, otras cápsulas de salvavidas. Ok, ok. Ok, voy entendiendo. Y pues sí, iba a hacer otra vez el cuchillo, pero pues me acordé que yo lo tenía. Y no puedo hacer el cortador de abajo porque he instalado los diamantes, Dios mío. Vamos por la búsqueda de los diamantes a ver si los puedo encontrar sin el shimo. Porque todavía tampoco encuentro lo de la bahía. Para hacer los vehículos y hacer el shimo. Aquí necesito oro y alambre en este, para hacer el ship. Aquí está el alambre, por lo menos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí puedo hacer el chip. Y demonios, me falta el kit de cables. Creo que aquí lo tengo, el normalito. Tengo un avanzado y uno normal. Que es este normal. Bien, entonces, ya puedo construir el hábitat con esto. Pero yo creo que esto lo voy a dejar para después. Ah, mira, ya llegó nuestra primera señal de socorro, por así decirlo, de las cápsulas. Como vieron, encontré la cápsula 6, pero sin la señal, o sea, la encontré por... Vamos a ver el diamante que nos hace falta. Oh, mira, aquí está el de la bahía. Espero yo encontrarlo. Oh, me falta uno, me falta uno, me falta uno. Como ya pudieron ver, ya le puse una nueva batería a esta cosa. Solamente tienes que apretar R y... Bueno, en el caso del Play, pues es X. Un triángulo, no sé. Vamos a ver... ¿Qué hay aquí? Miren esa cosa. Aquí hay otro hábitat. Aquí hay de ver cosas chidas. Estamos a 50 metros del agua. Vamos. Ah, litio, más litio. Ok, encontré varios litio, no encontré diamante, pero estoy encontrando un bondo litio. Un shingo. Mi alrededor de las caras está súper crítico y va a explotar en 10, 9. A ver, vamos, 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 a ver si lo puedo encontrar, si lo puedo ver, perdón. Corre, ¿dónde está? Oh, ah, justo a tiempo. Uh, creo que, por lo menos es ese medio, ya voy a por dentro. Pero hay un liviatán, por así decirlo, así escoltándolo. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Miren, ya desactivé el traje antirredactivo, pero es antirredacción y... Pues vamos a ver qué más nos encontramos. Un poquito de diamante estaría perfecto. Miren, aquí puedo hacer mi primer hábitat que me gustaría. O sea, está entre la isla, está entre la cosa alienígena y está entre... ¡Miren, otro tiburón! Y bueno, vamos a empezar a construir aquí, miren cómo se construye, así de rápido, listo, esto, pero pues nos faltan varios materiales como oro. Eh, la muestra este y el mineral de cobre. Pero, pues no hay pecs. Vamos a ver si se arma. Sí es este, ¿no? Ahora vamos a poner este. Ni el hay que armar primero este. Vale. Y hay que ponerlo... Pues aquí. Ya, creo que ya. Vamos a subir, ya se me está acabando el oxígeno. Y... Vamos a poner estas cosas, que al parecer no encajan, no sé por qué. ¿Por qué no encaja? Ahorita sé. A ver, otra. ¿Cómo se hacía? Ah, sí. Eh, a ver, esta. No encaja. Miren, recargo en todo. Bueno, esto ya lo vamos a dejar para otro día, porque yo realmente no puedo. Y... ¡Ay, uy! Vamos a dejar esta cosa para después. Ya me recordar hasta que ya tengo el mensaje de socorro. Pero yo estoy buscando diamante para hacer la pistola cortadora, como se llame. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que te ahogas! Esta es una isla. O sea, encontrar islas está difícil, porque pues nada más hay como tres o cuatro en todo el juego. Y están chiquitas. Bueno, no sé, porque realmente no he jugado todo el juego, pero pues sí está... ...mío difícil. Normalmente es abajo del mar, no afuera. Vamos, un pequeño de diamante nada más. O sea, puro plomo me dan. Y... y litio. Oiga, y titanio. ¿Qué onda? Vamos a buscar... ¡Oh, por dios! ¿Qué es eso? Sí sé qué es, pero pues no vamos a descubrirlos, porque... ...está medio federico. Está cerca de la playa, que diga de la isla. Ok, otro material. ¿Viste a buscar de esas piedras negras? ¿Es en serio? No las encuentro. No. ¡Oh, dios mío! Una batalla. Sí, una batalla Pokémon. Y el pecesote grande se lo va a echar, eh. El otro es bien collón, o sea, nada más le das un guamazo y se echa a correr. ¡Se escondió! ¿Vieron cómo se escondió el monito pez? Se escondió el monito pez. Bueno, yo sigo en la búsqueda del diamante, que aquí de a huevo ha de ver. O sea, esta zona de diamante. Mamá, no sé por dónde buscar. A ver, por acá. ¡Ay, maldito tiburón! ¡Quítate! Bien. Encontramos un huevo, maldita sea. ¡Ah, dios! Me choco envenenarme. ¡Ay, que te quita más el... ...el oxígeno, ¿verdad? No, pues como que no hay nada aquí. ¡Vámonos! O sea, lo bueno de no tener hambre ni sed es que no puedes morir por eso. Entonces es una cosa menos por qué preocuparte. Y nada más te tienes que preocupar por tu vida y el oxígeno. Y no ahogarte, ¿no? Es neta que no encuentro ningún diamante. O sea, el diamante se encuentra en las piedras negras. ¿Qué es eso? A ver, déjame agarrar eso. Bonito tiburón, no me agarre a mí. ¡Vientos! ¡Ah, ya descubrí el cañón! Bueno, eso es para mover cosas pesadas como piedras o otras cosas que nos estorben. Un rato vamos a ver como qué cosillas. A ver, aquí a fuerzas ha de haber un diamante, pero estoy medio menso para buscar. Piedra negra, piedra negra. A ver, en estas como islitas es más seguro. ¡Ah, miren, 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 miren! ¿Cómo les puedo decir? Esta es la piedra. Chéquensela bien. Y diamante. Aquí está litio, diamante y... ¿Qué otra cosa se puede conseguir ahí? No me acuerdo. Litio, diamante y... No me acuerdo qué más. Hay otra por aquí. No, eh. Entonces nos quedamos... Eh... Vamos a ver... La... La... La distancia. Treinta segundos, demonios. Corre, 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 corre. No te ahogues, porque tienes diamante, carnal. No te ahogues así. No te ahogues. Tú te ahogues. Tú te ahogues de noible clients... No te ahogues. Entre ellas. Deirdre. algúrock. Bueno yo creo que lo voy a dejar aquí La distancia eran casi 400 metros Lejanos de esta cosa Entonces si te gustó el tutorial Si te pudo ayudar Sabes como apoyar a este canal Para que pueda seguir haciendo la guía Y la pueda terminar Gracias